Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Bien amigos, el día de hoy traigo un invitado especial, un amigo fotógrafo quien estará enseñando algunos tips y trucos para hacer buenas fotografías Bien Marcos, preséntate por favor, dinos cuánto tiempo llevas en la fotografía a qué te dedicas y cuál es tu ofición Hola amigos, que tal? Mi nombre es Marcos Calderón llevo aproximadamente 3 años en este rubro de la fotografía he realizado todo tipo de trabajo audiovisual pero lo que más me apasiona es agarrar mi cámara, salir a la calle, hacer fotos chapar el atardecer, hacer fotos de arquitectura y hoy voy a compartir un poco de lo que yo he aprendido en este tiempo y nada, vamos a recorrer un poco las calles de mi ciudad para hacer algunas fotos y mostrarle algunos tips y trucos que a mi me han ayudado así que vamos Bien amigos, nos estamos dirigiendo al primer spot donde Marcos nos va a mostrar el primer tip o toco de este video así que antes de llegar, primero nos va a comentar qué equipo lleva, qué cámaras está utilizando y qué lentes lo utiliza para sus fotografías así que Marcos, coméntanos por favor Bueno amigos, yo uso dos cámaras utilizo una T6 y una Sony A7R II básicamente con la T6 uso un lente 18 es el lente que más uso porque es un lente gran angular que me permite tener más amplitud en las fotos para fotografía interior, arquitectura, paisaje y con esta cámara, la Sony A7R II realizo todos mis trabajos ¿por qué? porque la calidad de esta cámara es muy buena y me permite tener mucho más rango dinámico en mis trabajos Excelente Marcos, así que ya lo vieron amigos Marquito su equipo y vamos a llegar al primer spot con la primera, el primer tip o toco que nos mostrará así que vamos bueno amigos, vamos a llegar al primer spot en esta parte tenemos una perspectiva todo ese lado así que lo que estoy haciendo es como cuento con un gran angular estoy disparando a 10 milímetros y sacando todo eso de acá si pueden observar me encuentro en el medio y hay muchas sombras marcadas que hacen parte de la foto para que se vean mucho mejor y las palmeras dan un punto de fuga bien amigos, como vieron ya este, el primer tip en este caso fue la perspectiva de un gran angular ya vieron la fotografía bastante buena excelente Marquitos y pues bueno chicos comentarles que es la primera vez que nos encontramos en persona con Marcos porque hablamos por Instagram para seguir comentando no hacía la idea de hacer esta colaboración pero por tema de trabajo tiempo no se puede pero hoy día sí estamos desarrollando este video para todos ustedes y sobre todo compartiéndoles un poco de lo que saben así que algo que a cortar Marquitos nada hermano un gustazo conocerte como dice Giancarlo llevamos casi buen tiempo hablando por Instagram y ya hace unos meses hemos quedado para hacer un video y nada chévere feliz de haberte conocido hermano y de compartir este arte de la fotografía y de que por fin nos podamos haber conocido hoy día y crear contenido que es lo que nos gusta a los dos excelente y algo más chicos antes de que me olvide no olviden seguirlo en su Instagram si estoy como Marcos Subguión Under comparto fotos de básicamente de la ciudad de Tacna y de mis viajes mi Instagram estará apareciendo acá a un lado de la pantalla y en la descripción de este video así que chicos vayan a seguirlo que continuamos con este video bien amigos estamos llegando ya casi al centro cívico donde aquí Marcos en este spot también hizo alguna fotografía la estarán viendo en pantalla y pues bueno estamos llegando a este segundo spot donde nos va a mostrar el siguiente tic y truco para fotografía bueno en esta parte ya no voy a usar un lente de gran angular yo cuento con un 18 pero para esta zona de allá voy a usar un telecubivo bueno para esta parte de acá voy a usar la Sony ya que tengo un 28-70 la voy a usar en el modo crop super 35 que me permite tener un 85 milímetros por ahí más o menos así que voy a punchar toda esta parte acá bueno amigos ya estamos ingresando al paseo cívico ahorita van a ver algunas tomas para que se den una idea de cómo es y pues bueno nos vamos nos estamos dirigiendo al siguiente spot para seguir haciendo fotos bien amigos ahora nos encontramos acá en la catedral de la ciudad de Tacna esto es algo representativo de la ciudad pues el principal centro religioso que podemos encontrar en pleno corazón de Tacna bien en este momento nos hemos sentado para esperar a que baje un poco el sol para seguir haciendo las fotografías mientras tanto he estado conversando con Marcos y quería comentarles acerca del equipo que las barreras que uno se pone cuando quiere iniciar en la fotografía y ve que el equipo no se quiere ir por algo básico quiere ir por algo caro pero sin antes saber los conocimientos previos para el manejo del mismo así que Marcos nos va a comentar algo sobre la cámara que lleva en este momento que es una T6 que es una cámara económica relativamente económica que lo pueden conseguir y pueden iniciar ya con esta cámara en el mundo de la fotografía así que Marcos desde tu perspectiva dinos qué tal te ha aparecido esta cámara qué tal te está apareciendo esta cámara para tu trabajo para tus fotografías así que dinos tú desde tus propias palabras tu experiencia que tienes claro realmente al iniciar uno siempre piensa que teniendo la mejor cámara o la cámara más cara piensa que va a tener resultados muy buenos pero no, no es así miren acá tengo una T6 con un lente 18 que me sirve para fotografía angular fotografía para paisaje interior, arquitectura para muchas cosas y la calidad básicamente para redes sociales es suficiente para que lo demás lo vean de verdad o sea con una buena edición en Photoshop o en Lightroom puedes conseguir buenos resultados con esta cámara exacto chicos así que ya saben no se pongan barreras que incluso con el mismo celular puede iniciar pero si ya quieres dar un paso más allá ir por una cámara una cámara ya en sí la Canon T6 es una buena alternativa para iniciar en este mundillo y lo dice el propio Marcos y ahí verán las fotografías que está sacando durante este video con la T6 yo recomiendo ¿puedo recomendar cámaras? ¿sí? ¿sí? ni nadie me auspicia yo puedo recomendar tres cámaras de diferentes marcas Canon obviamente recomiendo bastante para fotografía esta Canon T6 si se van por Sony les recomiendo la Sony A6000 y en Nikon les recomiendo la Nikon 5300 cualquiera de esas tres cámaras les va a servir para todo pero muy importante es que tengan un lente y un lente apropiado para el tipo de fotografía que ustedes saben si van a hacer fotografía de producto un 50 o un 85 si van a hacer fotografía gran angular un lente 18 si van a hacer fotografía de retrato obviamente que un 85 o un 50 milímetros también les va a dejar ir muy bien y nada básicamente eso así que ya saben chicos no es la cámara sino lo que aplicas aprendiendo en ella así que no se pongan barreras y inicien de una vez en este pequeño mundo que les va a fascinar este mundo de la fotografía y que iremos aprendiendo día a día juntos y si no me creen ahí pueden ir a su Instagram de Marcos a ver las fotografías que hace con esta cámara y con su Sony también hay variantes pero dénse la idea de lo que pueden conseguir tan solo practicando así que ya saben chicos sigan perseverando y no se olviden seguirnos para seguir aprendiendo día a día bien chicos ya está bajando el sol ya está pintando ese atardecer que estamos buscando así que nos dirigimos al segundo spot para que Marcos haga la segunda fotografía y el tip 2 que nos va a compartir realmente ya son las 4 y media pensamos que iba a atardecer un poco más temprano pero aún todavía sigue un poco quemado el sol pero igual bueno ya vamos a empezar con las fotos pues nada bien chicos llevamos ya un buen vaso esperando hoy día el día se puso cerco y el sol no quiere bajar pero ahí estamos esperando que pinte un poco de amarillo para poder conseguir las fotos que queramos en este caso la foto que quiere conseguir Marquitos para que lo pueda mostrar con todos ustedes y ver un buen vaso y ver un buen vaso ¿verdad? bueno si tienes razón ya llevamos un rato esperando a que baje el sol y nada hace demasiada calor y estamos esperando que baje el sol un poco para hacer las fotos ya que todavía está un poco quemado pero creo que ya así que ya se acerca ustedes estarán viendo ya directamente los resultados pero un poco les estamos contando lo que estamos haciendo así es así que vamos a seguir esperando un momento más y ya les estaremos mostrando el proceso de la siguiente fotografía bueno amigos nos encontramos en el centro de la ciudad ya haciendo fotos y ahora nos encontramos en esta parte de acá donde justo la luz del sol baja y la luz que se proyecta genera estas sombras marcadas ¿sabes? y nada voy a hacer una foto y ya Giancarlo les voy a mostrar el resultado la luz del sol baja y ya está este vídeo pero sin antes decirles algunas recomendaciones para hacer este tipo de fotografías que estuvieron viendo durante todo el vídeo así que marcos nos pasará a definir alguna de ellas que deben tener en cuenta si quieren hacer este tipo de fotografías bueno amigos lo que yo les recomendaría es que usen un lente gran angular usualmente una cámara te llega con un lente kit que es un 18 55 en este caso yo tengo un 10 18 hay de diferentes ángulos 11 16 marca toquina y para diferentes marcas y nada si quieren adentrarse en este mundo de fotografía angular recomendado el 10 18 amigos así que es un lente económico que va a costar un poco invertir pero los resultados que vamos a tener van a ser bastante buenos así que ya saben amigos una recomendación importante a tener en cuenta algo más que decir nada ya carlos un gustazo haberte conocido y yo no he grabado mucho no ha hablado mucho a la cámara y no estoy tan acostumbrado pero bueno creo que poco a poco voy a ir aprendiendo y nada a seguir dándole y así quedando conmigo exacto excelente bien entonces amigos nos vamos a quedar hasta acá en este vídeo recuerden siempre tener en cuenta estas recomendaciones que les acaba de compartir marcos y nada más chicos recuerden seguirme también en todas mis redes sociales que estarán apareciendo a un lado de la pantalla también encontrarán los links en la descripción del vídeo y no se olviden también de ir a seguir a marcos estará apareciendo en su instagram a un lado de la pantalla y en la descripción del vídeo que todas las fotografías que acaban de ver en este vídeo lo estará publicando en su perfil próximamente así que vayan a seguirlo y den su precioso like para seguir apoyando a los creadores y sobre todo fotógrafos que viven de este arte motivan a otras personas a seguir creciendo y que se incursionen está sin nada más que decir los chicos nos vemos hasta ahora